y también hemos establecido en respuesta a la recomendación de la estableceremos de hecho porque lo estaba anunciando en este momento el uso y en acuerdo con el ministro de educación el uso obligatorio de mascarilla en los establecimientos escolares hasta el fin de la alerta sanitaria que en este momento es el 31 de agosto y esto es para niños y niñas de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas mayores de cinco años y también lo recomendamos fuertemente mantenemos la obligatoriedad del uso de mascarilla en todos los establecimientos asistenciales y lo recomendamos fuertemente en todos los lugares aglomerados y en los medios de transporte públicos